Bienvenido a Tonkatun, Rockstar está regalando medio millón, un millón de dólares en el transcurso de esta semana Juegos gratuitos en Epic Games, en Steam, también para Playstation y Xbox Además de dos juegos que me llaman mucho la atención Vamos a comenzar, nada más déjame recordarte que hago directos en Twitch, normalmente viernes y sábado Por si te quieres unir, por si quieres jugar conmigo, el link lo tienes en la descripción Pero bueno, comencemos con este noticiero Y es que primero que nada Rockstar está regalando esta playerita, nada más por el hecho de conectarte Así que bueno, si quieres conectarte, nada más, si quieres conseguirla, basta con que inicie sesión en el transcurso de esta semana Y con eso podrá recibir completamente gratis esta playera Y bueno, vamos con lo importante del video Como Tonkatun, como consigo medio millón de dólares, que es lo que me prometiste Por eso entré a este video, sin más, no le vamos a dar vueltas, sin más Y es que Rockstar, hoy me metí, hoy me metí a GTA V Online Y me salió este anuncio, este cartel De hecho, como mi compu se había descompuesto, estaba haciendo pruebas de desempeño Aquí está, más o menos ahí la lleva Pero independientemente de eso, estaba viendo que salía esto Sabes, que te están regalando O sea, las ventas de importación y exportación de vehículos están al doble Y aparte de eso, si robas 5 vehículos, te van a dar 250 mil dólares antes del 30 de junio Y si robas 10, si robas 10 o más, te van a dar medio millón Ahí está, como lo estás viendo, se trata de este negocio de importación y exportación Esto es lo único que tienes que hacer para que te regalen ese medio millón Y por qué Tonkat decías que hasta un millón Es que lo que yo estoy haciendo es que ya lo tenía lleno completamente este almacén Como lo estás viendo en pantalla, ya lo tenía completamente lleno Y ahora me puse a vender Entonces, quiero sacar 10 vehículos y luego volverlos a meter Tienes dos semanas, déjame decirte, es importante que sepas que tienes dos semanas Esta, ¿dónde dice? Donde dice, las próximas dos semanas Aquí, mira, tienes dos semanas para hacer esto Yo estoy vendiendo coches, los voy a sacar Quiero vender 10 coches y luego volverlos a meter Hasta ahorita he estado vendiendo puros de gama media Y por eso me dan 125 mil menos el costo de lo que sería el tuneo Son 25 mil, entonces me dan 100 mil por vehículo Ahí, si tú vendes 5 vehículos, te estás embolsando medio millón Más los 250 mil que te están regalando por volver a reponer esos 5 vehículos Y ahí te estarías embolsando 750 mil Si tú, y eso hablando de gama media O sea, ni siquiera te fijas que te salgan un montón O tengas un montón de gama alta Porque te vas a ir súper, súper adinerado Si vendes más, si vendes 10 vehículos o más Suponiendo que vendes 10, te vas a embolsar un millón solo de la venta Más los 500 mil dólares, o sea, el medio millón O sea, te estás embolsando millón y medio Y eso te digo considerando solo gama media Porque si te vas a gama alta, te vas a salir con un montón de dinero Así que yo creo que es una oportunidad excelente para juntar un montón de dinero Si no tienes, y acuérdate que también, si no me recuerdo Esta semana está con descuento el almacén de importación y exportación Está con descuento Securosurf, o sea, las oficinas de Securosurf Así que, wow, es un negociazo en el transcurso de estas dos semanas Tienes dos semanas, así que para que las aproveches Sí, ya lo sé, es el poderosísimo Pine Pero bueno, continuamos Eso es por parte de Rockstar Y ahora pasando a los juegos gratuitos Primero que nada, pasamos a Epic Games Ahorita vamos con PlayStation y Xbox Pasamos con Epic Games Nos metemos aquí, o sea, en la tienda Y decirte que ya faltan pocos días Para que el cupón de aquellos que reclamamos el cupón de 10 dólares O sea, un cupón de 10 dólares de descuento Falta poco por expirar Tienes para utilizarlo hasta el 17 de junio En juegos que tengan un valor mayor a 15 dólares Así que, pues bueno, si lo quieres aprovechar Es ahorita hasta el 17 de junio para que aproveches Además, continuando con el tema de los juegos gratuitos Que aquí en Epic están dando gratis Está G6 Impact Y Control Siéndote sinceros La verdad es que me llama muchísimo más Control Así que, pues bueno Mira, se ve buenísimo Supuestamente está a un precio de 600 pesos mexicanos O sea, aproximadamente unos 30 dólares En sus días corrientes En sus días regulares Y pues está increíble, ¿sabes? Aquí le das Get O sea, o conseguir Dependiendo en qué idioma lo tengas Y con eso Pero la verdad es que es un juego Que a mí me llama muchísimo la atención Esta semana Estos dos juegos gratis Y pues hay para que los aproveches En Epic Games Store Nos pasamos con Steam Y aquí hay varias cosas bien interesantes Primero que nada Decirte Espérate que siempre Siempre que me paso ya A grabar este Siempre lo termino perdiendo Y es que aquí está El juega gratis Fin de semana para jugar gratis De dos buenos Yo creo Según yo Que sería FIFA 2021 Y lo puedes jugar gratis Hasta el 14 de junio Hermano No, no, no falta mucho Son unos cuantos días Hoy creo que es 12 Cuando publico este video Y este Hasta el 14 Así que pues si lo quisieras aprovechar Estaría bastante bien Y también Fallout 76 Igual Juegalo gratis A pesar de que tiene precio Te metes Mira es más Vamos a hacerlo O sea para que Para que digan No es que Aquí está Jugar juego Completamente gratis Te lo va a descargar Y todo Y así después del 16 O sea Este acaba en 4 días En 3 días Cuando publico este video Y si lo quieres seguir jugando Pues ahí si ya lo vas a tener que comprar Pero son dos juegos Completamente gratuitos Por lo menos Para este fin de semana Cosa que está muy muy bien Nos pasamos Y es que acaban de anunciar también Metal Slug Tactics Este no tiene nada que ver Pero es un juego que la verdad Me llama mucho la atención Quería comentártelo Metal Slug Tactics Que pareciera ser algo así Como un juego de estrategia Bueno El nombre lo indica Tactics Táctico Y pues ahí estaba Se ve como un combate Por turnos Se ve llamativo Me llama mucho la atención Y creo que nada más va a salir Para PC No estoy completamente seguro Lo busqué en los demás Pero pues bueno Ahí está Mira un pequeño gameplay Si tú lo quisieras agregar Ya sabes Agregar a tu lista de deseados Y con eso Se ve buenísimo No sé si me lo compré No creo la verdad Pero pues ahí está Otro juego Que también se acaba de anunciar Y este creo que está Sí para todas las plataformas PlayStation 4 Xbox One Xbox Series PlayStation 5 Y PC Que se acaba de anunciar Battlefield Ya lo puedes reservar Battlefield 2042 2042 Llega el 22 de octubre Mira se ve buenísimo Se ve llamativo Está brutal El trailer Yo ya lo vi La verdad es que Battlefield me llama mucho la atención Lo he tenido Lo he jugado Pero pues en el canal Está muy muy enfocado A GTA V Y pues por eso Ya no traigo de Battlefield Pero Y tampoco tengo ahorita Juegos de Battlefield Yo en PC Pero pues bueno Se ve increíble El juego Me llama mucho la atención Creo que es un gran juego Se ve buenísimo Creo que va a tener Hasta 128 130 jugadores Simultanos Simultáneos En un solo mapa Hermano Imagínate 130 jugadores Brutal Brutal Battlefield Si no lo has visto Vale la pena Que le eches un ojito Continuamos Y ahora nos pasamos A Playstation Y aquí en Playstation Plus Siguen Creo que son gratis Estos tres juegos Que sería Operation Tango Star Wars Squadrons Y que Bueno este Como de pelar La verdad no sé Que para los miembros De Playstation Plus Además También van a encontrar En descuento Igual que en Steam Yo no sé por qué Igual Están relacionados O vete tú a saber Por qué Por qué Sacar más o menos Las mismas promociones Pero están en descuento Estos juegos Los de Fallout 76 La verdad no sé No sé cómo se haga Y es Beneficio exclusivo Para los miembros De Playstation Plus Así que Bueno si tú eres miembro Vale la pena Que le eches un ojito Además Otra cosa Que por aquí Quería mostrarte Y espérate que carga Pues los gratuitos No cambiar mucho Siéndote sincero Pero si vale la pena Pues que les eches Un ojito también Nos pasamos Al siguiente Y sería Play at home Y aquí están dando Varias cosas gratis Algunas de Call of Duty Warzone Que son cinco toques Disponibles Que te aumentan O sea que te dan El doble de experiencia Hasta el 20 de mayo Tienes para reclamarlos En play at home Y también Algunos objetos Ahí está En Rocket Link En Brawl Brawlhalla Y pues varios juegos más Ahí está Play at home En Playstation Continuamos con Xbox Y la verdad es que Xbox Yo siento que a veces Se nos queda un poquito Más corto Sabes Honestamente Pero bueno Aquí están estos tres juegos Games with Gold Creo que son beneficios O creo que se los dejan Completamente gratis De por vida No estoy seguro Son estos tres Dan Ghost 3 De King's Beard Y Netgeo Battle Collection Ahí están Y pasando a los días De juego gratis Continuamos con estos Este es un pequeño Programita Que luego te muestra Como se llama Descuentos En páginas En las que te vayas Metiendo Por si les quieres Echar un ojito Pero bueno También está Fallout En días de juego gratis Football Manager Y Ark Ahí está Por si les quisieras Echar un ojito Bueno pues Un montón de cosas Aquí en Tanto en PC Tanto en Playstation Y en Xbox No tantas Pero en Rockstar Si que hay muy buenas Muy buenas Y pues volvemos a aprovechar Recuerda que esas ofertas De Rockstar Son para cualquier plataforma No solo para PC Playstation Xbox Playstation Xbox Y PC Y PC5 Próximamente Xbox Bueno ya Un montón de nomenclaturas Que me pierdo Espero te haya gustado El video Te recuerdo Que tengo un canal De Twitch Nunca Como sea Que oración A que hora Es el directo Te vas A la pestaña De agenda Ya se empecé Ya se en celular Y aquí te dice A que horas Están programados Mis siguientes directos Espero te haya gustado El video Espero te sirva Sígueme en mi canal De Twitch Si todavía no lo has hecho Pásate por ahí A saludar Si fue así Ya sabes Dale like Comenta Comparte Suscríbete Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco Un montón Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo video Adiós Tienes que ver Tienes que ver Gracias.